Después de que el director Guillermo del Toro le respondió a todos aquellos que dicen que en el cine mexicano solo hay chaparros y dervés, el amigo de ambos, Adrián Uribe, opinó al respecto. Ya chole con lo de los chaparros y los dervés, fueron las palabras escritas por el cineasta mexicano, ganador del Oscar Guillermo del Toro, respecto al tipo de contenido que producen también para el séptimo arte, Eugenio Dervés y Omar Chaparro. Comentarios que generaron en Adrián Uribe una opinión, pues además de también ser parte de la industria cinematográfica del país, mantiene una estrecha amistad con Eugenio y Chaparro. Se hizo una polémica, pero realmente yo creo que hay que apoyar el cine mexicano y ahora sí que es tan loable lo que hace Eugenio, lo que hace Omar y lo que tratamos de hacer todos, hay cine para todos, hay gustos para todos, entonces que haya cine, que haya apoyo para esta gran industria y ojalá Dios quiera que no desaparezcan los arieles y que se siga apoyando el gobierno y que sigan apoyando para que haya mucho, mucho cine, porque bueno, finalmente somos un país que hemos hecho grandes directores, grandes actores, hay de todo, entonces ojalá que el cine mexicano cada vez siga creciendo más y que haya el apoyo. Y si de apoyo hablamos, es Adrián Pilar Fundamental para Gael, su hijo mayor que procreó con Carla Pineda, quien fue severamente criticada por ser señalada como la tercera en discordia entre el futbolista Aquivaldo Mosqueda y su entonces esposa. Pero, ¿cómo protege a Adrián a su hijo para que dichos comentarios sobre su madre no le afecten? Yo creo que, como te digo, la prensa es maravillosa, las redes sociales son maravillosas, siempre y cuando no te afecten en lo personal, entonces yo por ese lado trato de, ya después de tantos años en este medio, he tratado de ir sorteando, tanto las críticas como los halagos y así me la llevo. Oye, fíjate que anoche, anoche vi un pedazo de su programa, nunca lo había visto, de noche pero sin sueño, este, tuvo, él es comediante, no es... Entrevistador. No es entrevistador, a Nodal, y pues chistoso, pero no le preguntó nada, o sea, chistoso, pero no le preguntó nada. O sea, luego se vistió del Vítor y pasó por el escorpión dorado, lo barro y el escorpión dorado, o sea, le dio tres revolcadas, porque el escorpión dorado es demasiado agilante. Y después tenía a Santa Fe Clarke, o sea, con eso es para que tuviera, o sea, con ese elenco... Qué buen elenco. O sea, es para que fuera el Jimmy Fallon de México, pero se necesita que alguien cochea, Adrián, no nada más es el chiste por el chiste, o sea, porque ni pregunta, ni obtiene una respuesta, desaprovecha al invitado, entonces... Sí, tener a un equipo que le haga investigación, ¿no? O sea, el cuate canta, baila, actúa, hace sketch y además hace entrevistas fregonas. Y aquí no hay entrevistas, y aquí no marca agenda, no nada. El escorpión dorado le puso una barrida y a Nodal se le fue. Y al otro chavo ya ni lo vi. Claro, pero digo, igual con el tiempo va a ir agarrando más... Porque ya está planeada la siguiente temporada, o sea, lo que tengo entendido es que en Univisión está funcionando. Ahora, hablando de lo que se refiere a él, respecto al comentario de Guillermo del Toro, que ayer lo discutíamos aquí, ya hablábamos acerca de qué trató de decir Guillermo del Toro, cómo lo interpretamos, y que sí faltaba como cierta especificación de si estaba atacando o no atacando tanto a Omar Chaparro como a Eugenio Derbez, ya Guillermo del Toro se pronunció. Resulta que le hacen un homenaje en el MoMA, el Museo de Arte de Nueva York, y ahí lo cuestionan acerca de este problema, y él dice, a ver, señores, no estoy atacando a Eugenio ni a Omar, estoy exaltando que es importantísimo el cine comercial que hacen ellos, pero tan importante es que el presupuesto se vaya al cine comercial como a otro tipo de cine. No todo tiene que ser comercial, puede ser también cultural para apoyar. La gente le decía, es que para qué quieres apoyo para el cine mexicano si todo va a ser para los Chaparro y los Derbez. Por eso él respondía justamente, ya dejen ese tema de lado, y es ahí donde salen a colación estos nombres. Y él hablaba, por ejemplo, de una Alejandra Márquez, que es ganadora del premio Ariel por Noche de Fuego, y es un cine distinto al llamado cine de entretenimiento palomero comercial. Pero al final ya aclaró el punto, ¿no? O sea, ya queda claro que no quería atacar. Qué bueno, pero hay que ser un poco más claro, creo yo. Ahora, ¿y lo que hace Del Toro es comercial, no? Sí, la verdad sí. O sea, yo pienso que lo que hace Del Toro es absoluta y totalmente comercial, mismo que Pinochet. Nada más que la diferencia... Que cine comercial no es un único de trivial, de nada. Nunca he dicho yo. Hace cine comercial, la diferencia es que él hace con presupuesto norteamericano, no con presupuesto mexicano. Él tiene todas las facilidades para realizarlo. Es muy sencillo hablar de televisión cultural, de televisión educativa, de cine cultural. No se consume, la neta no se consume. O sea, yo quisiera saber cuánta gente ve el Canal 22 y el Canal 11 en México. Claro, ¿tienen su nicho? O sea, te van a decir que sí. A ver, mencioné cuatro programas del Canal 22. Yo no los veo. No los veo. No los veo, hermano. Oye, es que el cine de arte... Bueno, me mencionaron las últimas cinco películas de arte que se han hecho. No, pues no es lo popular, ¿no? Que al final lo popular también es lo más mediático. Porque es muy nice hablar del cine comercial. Todo el cine de Hollywood es comercial. Sí, sí. Efectivo, taquillero. Sí. Hay cine cultural y se hacen ciclos de cada país continuamente. Que festivalean también películas mexicanas que van precisamente... Que no estoy en contra. No, claro, no, claro. Tienen un nicho muy específico. Sin embargo, a pesar de que tengan un nicho chiquito, ellos creen que merecen, y creo yo también, que merecen también el apoyo económico que se requiere para hacer darle a ese nicho chiquito lo mejor de la calidad que pueda tener su producto. Como dicen, hay para todos los públicos, pero no por eso vas a dejar de lado a quienes producen o van en esa línea con un presupuesto que es necesario también para la cultura en general, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuvieron las palabras de Guillermo que estuvo acompañado de su esposa y que, por cierto, con muchos invitados ahí en el MoMA y con toda parte de sus obras y de lo que ha hecho que es muy importante también en el cine. Y que al día de hoy ya se declaró que la película de Pinocho apenas dos días de estrenada... Y ya tres nominaciones, ¿no? Es la primera película a nivel mundial más consumida en una plataforma de streaming, marcando historia, una película que durante 15 años él estuvo elaborando la historia y que afortunadamente... Mucho talento mexicano. Ayer, creo que fue el día... Mucho talento mexicano. Y creo que fue el día de ayer donde se libera, aparte de la película que ya la habíamos visto, se libera un detrás de cámaras de 38 minutos espectacular donde te dice cómo se arma esta película en stop motion que está... Ya había adelantado un poquito de eso. Sí, ve a la vera. Está en número uno ahora en esta plataforma. Pero vamos a...